Música Bueno, estamos cerrando la noche, la segunda noche de la fiesta variada embarcada con devolución 2019, la décimo sexta, estaban tocando los de Maguaret por la inclemencia de tiempo se tuvo que suspender el evento pero estamos con el locutor oficial que nos va a contar un poquito como se viene el día de mañana qué va a pasar con la reina, se va a decir hoy, se va a decir mañana en la cena de los pescadores cuáles son las contingencias que se prevén en este caso Buenas noches, antes que nada un gusto, un placer estar con ustedes en contacto a través de este video que lo van subiendo a las redes sociales que realmente hacen un trabajo magnífico y hay que destacarlo, eso es indudablemente un premio para su gran trabajo Adiós, saludamos ya de paso, la gente va a saludar Bueno, yo quiero contarles que hoy, en la noche de hoy se venía programando justamente esto se anunciaba de que probabilidad de agua iba a haber tipo 2 o 3 de la mañana no se esperaba que caiga mucho más antes estábamos en el punto más alto de la presentación con los de Maguaret cosa que realmente la gente se notó que fue uno de los grupos chapameceros que por excelencia ellos han marcado ese gusto para continuar la noche Entonces es un grupo que gusta, que ya ha venido varias veces en el casino y la gente lo está disfrutando Sí, por eso te digo yo, a pesar de que se sabía que iba a venir la lluvia de que estaban sintiendo que caían un par de gotas la gente aguantó hasta lo último Si bien nos quedó prácticamente en la gatera ahí, como se dice dar el nombre de la reina y la virreina cosa que ya lo tenemos, ya se sabe quién es pero por cuestiones legales no se puede divulgar, no se puede decir quién es la nueva soberana y la que va a acompañar también acá Obviamente, obviamente, ¿eso mañana se tiene previsto la premiación? Sí, tengo entendido que sí yo creo que desde la parte organizativa con Crespo y todo el resto de los chicos que están en la organización del evento se va a rever cómo quedará la grilla de artistas que faltaba Después de Imaguaré, la coronación de la nueva reina y venía el cierre con los chaques o sea que eso es lo que tenía para hoy y para lo que quedaba el día de mañana, sí venía con más grupos musicales con la cena, con la entrega de premios Claro, yo calculo a modo personal que eso se va a rever y ver cómo quedará organizado Y creemos que mañana van a anunciar la reina mientras que se entregan los premios Todos juntos, yo creo que sería lo más lógico Lo más lógico es que estén todas las postulantes porque todas van a recibir su premio, su reconocimiento las flores, las felicitaciones, las fotos todo completo como tiene que ser y bueno, sabemos que todas las chicas son lindas pero se elige una reina y una virreina No te olvides que lo que pasó acá es que automáticamente al cortarse el audio del escenario quedamos sin comunicación para poder esto, lo que podemos llegar a decir anunciar a la gente Claro, claro Esto es lo que nosotros se habló detrás del escenario y bueno, se suspende, se suspende y cuando se suspende se bajó la llave y se cortó todo entonces no teníamos cómo poder explicar a la gente o qué es lo que iba a suceder, cómo continúa todo esto, ¿cierto? Entonces la gente entra en una duda de que se pregunta cómo va, cómo queda, en qué va a quedar todo esto Yo calculo que sería lo más lógico hablar con Santos como presidente de la parte de pesca o con Edgardo que es en realidad la cara visible de la organización de este evento Para mí sería lo más lógico Sí, creo que, supongo que ellos mandarán a un comunicado oficial en el grupo de prensa de la pesca Sí, sí, sí Ya avisando las contingencias de lo que ocurrió esta noche y vamos a estar compartiendo en las redes sociales qué va a pasar mañana Claro, lo importante es eso así que destacar la presencia de la gente que acompañó a pesar de que se sabía que iba a haber agua agradecer a la gente que ha llegado de diferentes lugares de la provincia para vivir esta emisión y por supuesto invitarlos a mañana a partir de las 11 de la mañana a la alargada oficial de las lanchas Bueno, muchas gracias Por favor, a ustedes Y vamos a estar compartiendo este video esta noche si podemos para que la gente vaya previendo cómo se viene el día de mañana que va a estar más cargado de grupos va a haber más show, va a haber más filmaciones así que queremos que el tiempo acompañe y se llene verdaderamente porque nuestro río y nuestra pesca se lo merecen Bueno, seguimos en esta noche vamos a estar hablando con Juanca Alegre él estaba a cargo del escenario menor de la fiesta estuvo trabajando muy fuertemente ayer y hoy en la playa y nos va a estar contando un poquito cómo se viene el evento si el tiempo acompaña Juanca La cámara es tuya Bueno, Ale, te comento estuvimos hoy a la tarde trabajando en la playa de nuestra ciudad se le dio la oportunidad a los distintos grupos a las distintas organizaciones de nuestra ciudad a ser partícipe de esta fiesta tan linda que es la fiesta de la pesca que todos los años se va realizando en nuestra ciudad ¿qué eventos estuvieron realizando hoy? yo vi algo de que había algo de danza algo de gimnasia los chicos música bueno, justamente se le dio la oportunidad a los distintos grupos te doy ejemplos estuvo la escuela 17 presentando coreografía de folclore estuvo a pulso gym estuvo... desafío gym, perdón estuvo presentando distintas coreografías distintas formas de danza y todas esas cosas toda la clase abierta participativo con la gente que está participativo invitamos a todos los que estaban cerca todos los que estaban presentes en la playa así que nada tuvimos una tarde muy linda a partir de mañana a las 17 horas también están todos invitados a acercarse a la playita que vamos a seguir con esas actividades bueno, muchas gracias Juanca nos estaremos viendo mañana y mañana vamos a estar haciendo notas en vivo vamos a recorrer los estales vamos a estar en el escenario menor vamos a estar en la cena de los pescadores en la premiación y vamos a estar compartiendo todos obviamente estos videos por Moella Yadistense con Mirta Echevarría a la 1 en la radio y con Juanca Alegre ¿cómo nos queda esto? mañana damos los resultados ¿pero no se puede hacer esto en la cena o si no? ¿ya que vos decís que va a pasar para la cena? todo pasa mañana allá al galpón ¿al galpón? todo al galpón ¿y qué onda va a tocar la plena? tocan todo